El tema de justicia que hoy se aborda, de seguridad y justicia, es muy importante. Yo como abogado te lo comento, no solamente en la parte de prevención de seguridad, que se necesita hacer mucho, que desafortunadamente a nivel nacional hemos tenido una muy mala estrategia, que ahorita tiene un problema muy grave de seguridad en todo el país. Por supuesto en el municipio de Pueblo Nuevo, pero no nada más estamos con este rezago importante que vivimos ya en estos 10 años del gobierno federal, sino también compartirte que vemos, y así se externó el día de hoy, cómo el sistema de justicia que se tiene en nuestro país es un sistema de justicia que muchas veces deja al margen de una protección jurídica a los más pobres. Porque con los juicios que se tienen actualmente, quienes tienen para pagar buenos abogados son los que encuentran una mejor justicia. Mientras que aquellas personas que no tienen cómo pagar un buen abogado, no tienen a veces la posibilidad de tener juicios bien planteados, amparos realizados para protección de sus garantías individuales. Más información www.pueblo.com